Sí, muchísimas gracias. El saludo para todos los gentiles aficionados del deporte que a esta hora se conectan a Cuba Debate. Previo al debut de nuestro país en el torneo Premier 12, que acontecerá esta noche a las 10 horas de Cuba, frente a Canadá, vale la pena echar un vistazo cómo Cuba concluyó estos topes de preparación, todos los que realizó desde Taipei de China y también cómo marcha el Grupo A, que ya comenzó su calendario competitivo. Ahora mismo ya están clasificados a la próxima ronda. México, que ha hecho un despunte vigoroso a lo largo de toda la elite, está invicto todavía. En este caso, su debut fue exitoso ante República Dominicana, 6 carreras por una, y después le ganó al difícil elenco de Estados Unidos, en este caso 8 carreras por dos. México, que ha mostrado un picheo de relevo hermético, y en este juego demostró que sabe venir de abajo, aun cuando sus jugadores se habían tomado 15 ponches, después conectaron 10 imparables y se fueron arriba, incluso un bambinazo incluido. Los mexicanos han anunciado que tienen fuertes aspiraciones, no solamente de avanzar en el grupo, sino también de agenciarse ese cupo olímpico que otorgará el torneo Premier 12 al mejor de América. Estados Unidos ayer, bueno, acaba de pasar a la segunda fase tras vencer a República Dominicana 10 carreras por 8. Estados Unidos, que había cedido ante México, no solo esperaban los norteamericanos, pero se dieron ante México y habían salido agrosos en el primer desafío, específicamente contra Holanda. Hubo un desafío que había terminado con total ventaja para los norteamericanos de 9 carreras por cero. Ante México no le fue así como sucedió con Holanda, pero ya sí sacaron la casta ayer ante República Dominicana y pudieron vencer 10 carreras por 8. Esta noche el canal Cubavision Plus transmitirá a las 8 horas de Cuba el enfrentamiento de puro trámite entre Holanda y México. Ya después, a las 10, el debut tan esperado por Cuba en el torneo Premier 12 ante Canadá. Al revisar las estadísticas y las encuestas que nos han enviado a nuestro sitio web respecto al posible abridor de Cuba, la mayor cantidad de usuarios afirma que podría ser Lázaro Blanco, alrededor de un 50%. Blanco que se vio muy firme durante los entrenamientos con una velocidad sostenida sobre las 90 millas y, por supuesto, el control que lo ha distinguido durante su paso por series nacionales. También respecto a las encuestas, afirman que Giovanni Alarcón podría ser el receptor titular, ha avalado por su constante y firme paso en certámenes internacionales como los Juegos Panamericanos, también el Clásico Mundial, el propio torneo, pero viene 12 en la primera edición, así como Juegos Centroamericanos y del Caribe. Respecto al pase de Cuba o no a la Super Ronda, la mayor cantidad de usuarios opina que no lo hará, alrededor de un 50%, criterio avalado sobre todo por las últimas actuaciones de Cuba en certámenes internacionales, tanto en Juegos Panamericanos como en Clásicos Mundiales. Y sobre todo al verdugo de Cuba que ha sido Canadá y ha superado a nuestro elenco en Toronto 2015, también en Lima 2019 y en la propia edición del torneo Premier 12. De última hora ya conocemos que el director Miguel Borroto ha anunciado el line-up regular. Hay varios aciertos y desaciertos en la población, pero creo que lo más importante es ya pensar en que Cuba va a debutar hoy ante Canadá y es la mentalidad ganadora que tienen que seguir todos nuestros jugadores, pues la preparación se ha basado en mantener la forma deportiva que traían desde el Clásico Nacional durante toda la Serie Nacional. Específicamente anunciamos el line-up. El abridor va a ser Carlos Juan Viera, un derecho con 30 años ya y que todos sabemos se incorpora a las series nacionales tras estar separado por un tiempo, pero lo ha hecho muy bien, algo que nos convendría, pues Canadá tiene en el line-up varios jugadores zurdos y ha anunciado a Radio Rebelde que lo hará a través de varios lanzamientos, como en este caso la curva por dentro y el cambio de velocidad. El torpedero va a ser Arruebarruena, algo muy acertado, pues Arruebarruena ha sido el primer jugador cubano que juega en las grandes ligas y después regresa con el equipo cuba. En este caso el left field va a estar custodiado por Federico Cepeda, el jardín derecho por Yurisbel Gracial, el center field por Roel Santos, la segunda base va a ser de César Prieto y la inicial va a ser Jordani Samón, es la decisión de nuestro director. Existía muchísima disyuntiva, sí Saavedra, sí Samón, los dos estuvieron muy bien en la preparación, Samón que ha sido el pelotero más ofensivo de Cuba durante los últimos cinco años, Saavedra también sabemos que es muy poderoso, Madero Enricer, pero es un pelotero de rayas, así que esperemos si le sale bien esta elección al director del equipo cuba. La tercera, la esquina caliente había sido otra incógnita, si Pavel Quesada, en este caso si Alexander Ayala se decidieron por Alexander Ayala. Y ya todo está erició, Juan Carlos Viera será el lanzador abridor, después esperemos quienes lo suplantarán desde el box, así que no se pierda usted este juego de Cuba hoy a las 10 de la noche frente a Canadá. Tras este debut de Cuba estaremos aquí otra vez en Cuba Debate para debatir en torno a la actuación de los cubanos, en este caso el torneo Premier 12, el torneo más importante organizado por la Confederación Mundial de Sosbol y en este caso eBéisbol y el más importante para Cuba al cierre de 2019.